DJ Tauromix DJ Tauromix DJ Tauromix DJ Tauromix Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que te besaba Y que te acorralaba Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompe el suelo Y dale, sin miedo Rompan pila, dale, rompan pila Una sicaria va detrás de un culo La arribao, ready en la mira estoy cero Por las cuarenta con el valor pa'l precipicio Yo ando aquí pa'o, bien guiado Así que no se pongan zapado Saben ellos, saben que yo ando lindao Yo siempre ando aquí pa'o Ella es así Ella mata cualquiera Por eso ando con ella Por eso vuelvo con ella Cuarenta y cuarenta Con ella nadie inventa Enredado te llevas y con ella Te pasé la cuenta Un par de botellas y bella Se ve con el flow de ella La pongo a ver las estrellas Y más que me gustan detonas Domina la zona Bravucona como ella sola No adquiere problema Pero si la busca y la encuentra Se la echo a cualquiera No se me traje franca Cuando ella arranca Suelta falla No se me traje franca Ella es así Ella mata cualquiera Por eso ando con ella Por eso vuelvo con ella Entrando a la disco Yo veo una mujer Que bailando me mira Me tiene en su mira Bailando maquina lo que va a ser Arrancando a la disco Yo veo una mujer Que bailando me mira Me tiene en su mira Bailando maquina lo que va a ser Exactamente Ya el pasado es el presente Capacitán y la futuro que es ausente Naciendo con la chula indecente Conferencia y male Conferencia y la gente Y en un sentido de esa Sensación frecuente Tú y yo cuando te acojo No te metes No entiendo por el visor No más entiendes No te encuentro No te vienes a mi mente Tú sabes que esta canción Yo la hice Me salgo contigo Yo haciéndote el amor Llevo tres noches Soñando lo mismo Por el piso Tú con sueño Conmigo Yo haciéndote el amor Por el piso 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 Yo tengo una pared De una mujer completamente imaginaria Que comparte letras Si mi corazón penetraba En su explicación Desapareció Yo la encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió este nombre No me deja ni un mensaje Baby, me deja ni un mensaje Baby, me va a responder No me deja ni un mensaje No me deja ni un mensaje No me deja ni un mensaje Oye bebé No me deja ni un mensaje No me deja ni un mensaje No me deja ni un mensaje No me pone llave Tú no sabes No me hago hasta donde llegue ese tatuaje No me pone mal No me pone a pensar No sé qué puede pasar Baby, deja hacerte un mensaje Entra al cuarto Entra al cuarto Cierra el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Mételo y caliente Cuando te miras a los peones Dime cómo te sientes El after party lo monta en un hotel Y ya Mételo y caliente Mételo y caliente Mételo y caliente El after party lo monta en un hotel Y ya Mételo y caliente Su falda me modela Ella le gusta por el track Que le de su racata Con candela Hoy se gana sus pelas Si la nena se porta mal Yo la voy a disciplinar Con el látigo a la pared Ella me pide más castigo del pastel Gritiendo me está como el ácido con la piel Se apegan las luces, tiran el ritmo Sigue bailando todo el mundo Comienza el villagueo Suena el rap a pam pam Si te portas mal te voy a dar pam pam Pa abusar con ese remeneo Va a tumbar el ritmo Va a tumbar la casa Si no te quieres una amenaza Si no te vas a tumbar el ritmo Pa que sumas mami suéctate Comienza el villagueo Suena el rap a pam pam Si te portas mal te voy a dar pam pam Pa abusar con ese remeneo Va a tumbar la casa Si no te quieres una amenaza Si no te vas a tumbar el ritmo Una loquita salvaje El siloteo Mira lo mismo Me vive el IPM Ma seremos nosotros que hay mismo El siloteo sí Yehaw Te vas a Damn Voy con mis trampas que new esみma Quiero decirte mis cosas Estás loco es por tu oscura Ajá Es que me paso las noches en vela Ram bendote en candela Esa ilusión es la única que me tiene feliz Pone cerca de ti Siempre a mi lado la veo, beso a beso crece el deseo E-O, 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 no la tengo En mis fantasías la llevo, soñando despierto me la llevo E-O, 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 no la tengo De que mi amor es un chat y de este juego de peonaje estoy Desesperado, estás manejando y todo Desorientado, tengo que aceptar que yo me busque Por eso decidí llamarte, tú sola puedes ayudarme Y dile que yo así no imaginé sentirme Con la PM ya no logro ni dormirme Se convirtió ella en mi adversaria Necesito palabras sabias, clara su confusión Sale esta relación, entiende mi posición Háblale por favor, va con un tiempo que te vi como enemiga Sé que tú eres su fiel amiga Tú que la conoces bien, dime qué puedo hacer yo Para volverla a tener, va pasando el tiempo y cuando pienso en ella Cuéntale la verdad, si sepa que seré, págale y quiero pagarte Seguro que yo tengo vida en esa pesadilla Como cante, esto se puso interesante Tengo pesa, carnecita, salsa picante Pa'lante, no tengo en liga de principiantes Bailando el culo sabe que será buena man Música Y la pesión va lleno, no tengo en mi corazón Y la pesión va lleno, no tengo en mi corazón Tu mirada me tiene en descontrol Pérselo y vinte, por el sol Me sube cuando te baila no Hay la pesión va lleno, no Te seguiremos viajando Tienes control Y me loco con esa bola que es conciera de santa Y es que me le pego yo y empezamos el duelo Intercambiamos un par de palabras y le sigo el juego Ella quiere más de mí y yo más de ella Para irte en el premio otra botella Si ella con el beat ya no frena Y es que yo la aplico el sistema Estamos en calor y yo Trabajo libre siendo el alcohol Ella me tenía mal, yo la tenía peor Me envolví con su fragancia y perdí el control Eso no sorprendía, ella más me pedía Yo para abuela mía la tenía prendía Con falla estaba el ambiente Estaba yo sin rumbo, mal de la mente Y me mueve con su pelo mientras me habla Y yo loco por saber lo que esconder Su cara de santa Y es que me le pego yo y empezamos el duelo Intercambiamos un par de palabras y le sigo el juego Es que yo Te acuerdas como me deslizaba Y cerca de tu oído hablaba Es que me mandé mi mente y nunca se fue Y nunca se fue Me aroma en tu piel es un hechizo Dulce como la miel sin compromiso Yo también te deseo Y no sabes cuánto Sabes que yo quiero estar contigo De ser más que amigos Para que me des todo tu cariño Aunque sé que estamos lejos Mi sueño y mi deseo es verte todo Acuérdate Acuérdate Como yo te lo hago Nadie te lo va a hacer Recuerda que Que yo fui el primero que hizo conocerte Acuérdate Como yo te lo hago Nadie te lo va a hacer Recuerda que Que yo fui el primero que hizo conocerte Tengo tu aroma agravado en mi piel Y que te deseo que lo sabes bien Te acuerdas como me deslizaba Y cerca de tu oído hablaba Que mi imagen de mi mente nunca se fue Nunca se fue Y vuelvo y te veo Pero no te puedo tocar Porque solo es un sueño Me tienes feliz rando Y loco por tenerte a mi lado Baby mi cama te espera Y es para hacerte el amor De cualquier manera La noche entera Sin miedo hazlo como sea Baby mi cama te espera Para hacerte el amor De cualquier manera La noche entera Sin miedo hazlo como sea Relax Acuérdate Como yo te lo hago Nadie te lo va a hacer Recuerda que Que yo fui el primero que hizo conocerte Acuérdate Como yo te lo hago Nadie te lo va a hacer Recuerda que Que yo fui el primero que hizo conocerte No sé Tengo tu aroma agrada en mi piel Y te deseo que no sabes bien Te acuerdas como me deslizaba Ni cerca de tu oído hablaba En la imagen de mi mente Nunca se fue Nunca se fue Ok Jay Álvarez El dueño del sistema So Fisher Remix La Sexy Boss La Sexy Boss Ya y todo Nativos Music You know how we do it baby Durán The Coach On top of the wall music Flow music La maquinaria No flow Reggae Boy Wonder Boy Wonder Joseph Fields Urbano Continues Jenny La Sexy Boss Jay Álvarez El dueño del sistema Tu sabes Mua